La verdad es que muy contento, es una gran herramienta de trabajo, en este caso es un motocarro. Debo agradecer al intendente, a su gestión. Este vehículo, este motovehículo, nos viene a dar una gran solución para el traslado de elementos, ya sea, inclusive ahí en este carro, en este motocarro, se puede estrenar hasta una rueda de auxilio de un camión. Que nos ha sucedido en otras oportunidades, en distintos horarios, que nos hemos visto en esos aprietos. Así que esto es una gran solución para eso. También para el traslado de los elementos de barrio y limpieza, y además para... Esto nos permite mejorar un poquito más el control en las calles y tener un poco más de presencia también en la ciudad. Así que la verdad estoy muy agradecido, y una herramienta más de trabajo, así que le vamos a dar muy buen uso. La verdad que sí, muy contento por este motocarro, que va a facilitar el trabajo de los chicos de los escultores, porque día a día están trasladando por ahí pintura, escalera, y diferentes elementos que se necesitan, ya sea para restaurar la escultura o para hacer murales en los diferentes barrios. Así que muy contento, esperemos, lo vamos a cuidar, porque bueno, entendemos que esto es un esfuerzo que hace el gobierno municipal de Palpalá, y que por lo tanto es de toda la gente, así que vamos a tratar de cuidarlo mucho y aprovecharlo al máximo, ¿no? Porque nos va a facilitar mucho el trabajo y van a poder salir más obras para Palpalá.